Alicia, Alicia, hoy vamos a comprar nuestra casa ¿Tú quieres una casa grande? ¿Sí? Bien, Nico Hoy vamos a comprar nuestra casa grande Tuve un futuro, baby, lo emocionado que estoy y lo emocionado que estamos ¿A dónde vamos, Gabo? Vamos a buscar casa ¡Primera vez! Señores, nos decidimos por esta casa Día de la mudanza Tenemos 24 horas Tenemos al marciano aquí que estuvo con nosotros en el video del eclipse ¿Tú sabes qué? Yo siento que siempre llega un marciano nuevo a ayudarme en cada mudanza Pero después se desaparece Yo espero que tú no te desaparezca ¿Tú sabes que vino un marciano que me ayudó con la mudanza? Desde México para acá Y él vino conmigo para acá Desde México él vino Con la mujer también Con la aventura Yo lo he convencido ¿Tú quieres hablar? No le hagas así que lo daña Sácalo nada más directo No, no sale directo Damele suave, papi Métate Señores, aquí está Lo que antes Se conocía como el estudio De marciano tech Y vamos a trabajar ahora Vamos a comenzar a mover vaina Entonces yo dije Bueno Vamos a grabar el proceso Él es el amor Señores, así es como va todo Yo tengo que recoger todo esto Meterlo en caja Dale un cierto orden Bro, gracias por la ayuda ¿Verdad que le digo a los movers que solamente lleven la vaina grande? Y rápido Y ya terminamos porque si pones el antes y el después Pero yo creo que me voy a acostar por dos horas Porque estoy muy cansado señores Muy cansado Vamos a mover arriba Me voy a acostar dos horas Y es cansado y también la mente Todo Me voy a acostar por dos horas Me levanto y me pongo a poner un musiquito y me pongo a recoger Y ahí termina el juego porque ya estás avanzado Era mucho, ¿sí o no? Es mucho Es mucho O sea, es que aquí el Marciano Tech Mientras estaba lleno de vaina ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Esta es la de Gin, ¿no? La de Gin Gin, ¿no? Esa es la que yo uso diario Uy, yo he cansado, bro Descansa, man Dos horas yo descanso y me paro otra vez para atrás bien Y le das con todo Ya Checa todos Ya que mañana se lleven todo Y ya mañana Relax Tranquilación Por ejemplo, aquí yo puedo meter más vaina, ¿verdad? Ya, tú puedes meter Random stuff Ah, como online Hasta mismo Como usa la computadora Porque eso es casi va con eso Que es luces Todo eso de la computadora Y le pone TV Y Oye, pero es que esto no cabe aquí, ¿no? Esto yo lo voy a llevar para él ¿Más eso lo usa para qué? Música Eso es el sunroof El sunroof Y tengo que desconectar esto, señores Miren esto como yo lo puse Que ustedes lo ven Venga, a ver Lo que esto se ve Tú dirías como que esto Tiene un desorden Pero esto es un cable tan organizado Y bien pegado Y vaina Eso lo quité yo Para mover Las mismas cosas Estaba bien Bien conectado Bien bonito Y ya ahora Bueno, loco Cuando tú vengas mañana No se te olvide de traer la vaina para esto Miren la televisora Aquí donde estaba todo Coño, pero tú lo estabas abriendo Esto casi Eso yo lo quité Pero como el talado Este lo dañaste casi No, eso estaba así Mira esto Con un SB tipo C Ah no, eso no es un SB tipo C Parece, Dios mío Ya estoy muy cansado No, eso no es tipo C Tiene que meterle un dedo Para que tú vayas a lo que es tipo C Ah, ese tipo C Sí, tipo C Yo pensaba que la gente Estaba diciendo Ok Este va a ser un solo video Este va a ser un solo video Con todo Ok Este va a ser un solo video Con todo Él dice que el chico Marciano Tech Marciano Tech O Marciano Tech Ve apagándolo Que apaga todas las luces Ando muerto, señores Mucho cansancio Cansancio mental Tristeza Todo Hay mucha Ustedes han visto Muchas mudanzas En este canal Pero esta definitivamente Es la peor de todas Oíste Esta es la peor de todas Yo tenía muchas mudanzas Pero siempre como que emocionado Wey, wey Como al veces Wey vino con México Para acá Cuando viene para México Cuando viene para acá Wey, wey Vámonos pa México Vámonos pa México Vámonos pa México Gracias mi amor Te quiero mucho Bueno señora Vamos a seguir mañana Parte del mismo video Vamos a seguir mañana Dale Y así comienza El último día Que duermo oficialmente Buena noticia Viene la DJI Bye bye GoPro En esta vuelta Viene la DJI En camino Ustedes siempre Se han mantenido conmigo Muchísimas gracias Ustedes Quien sea que me esté viendo Miren ese desastre Yo no soy tan desastroso Pero obviamente Tú tengo una mudanza Tú comienzas Se va Y te mueve Para un lado Te mueve Para el otro Y ya tú sabes Por ahí Para abajo Y ya tú Y ya tú Y ya tú Y ya tú Eso Dios mío Gabriel Gabriel vino Señora A buscarle unas cositas A ver ¿Qué es lo que quiere La señorita ahora? Le digo señorita No por cosas Sino que la quiero ¿Me entiendes? Señores Miren cómo va esto Esta gente Rentar a una gente Para que te ayuden Con la mudanza La mejor inversión Que tú puedas hacer Yo no iba a poder Yo no iba a poder Mudar todo esto Papi Pero Gabriel Ha metido todo eso Ahí ayer Gabriel O sea Si tú quieres Yo lo metí ahí Pero no es cierto Nosotros lo metimos y cerramos Pero si tú quieres También Cógete Sí Ustedes lo metieron y cerramos ¿Y por qué lo sacaron? Porque si ya estaba dentro ¿Para qué lo sacaron? Son dos Ya se llevó otro A sí mismo ayer Que sí Que sí Cuidado 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 Esto es inteligente Ah marico Aquí cabe Yo sé que cabe Por eso estoy preguntando Marico Pero ahí Ahí nosotros metimos Dos Vuelvelo a meter Tú no estás diciendo Nosotros Mételo otra vez No pero por mí Tú te puedes llevar esto Tú vuelves O tú no quieres Tú preferirías Para no volver Verdad No oye Que no cabe Dale Baja eso ahí Marico Mételo Pero en verdad En verdad Nosotros lo metimos Ese mismo ayer Espérate No van a durar las 7 Pero te van a cobrar Como que se va a hacer No Con lo del tip Fue que me mató Son Valen la pena Señores Porque esa gente Son profesionales Vienen y te envuelven Te marcan Te hacen Todo Especialmente Fue a la escuela Para eso Coño Sí Pero son Claro Porque esa gente Está rápido Marico Especialmente No va a estar Que Toma Yo tengo un hambre Miren como va la carro Así Marico la llave del carro Ay coño Déjame te la veis por allá Marico Esta gente Guardando y yo ni media Tengo Ahora Cierra el garaje Voy por el frente Tanto dale Por el frente Déjame ir por el Ah el carro está al frente Dale dale Yo lo cierro ¿Se venido por allá o no? Sí, sí Porque el carro está al frente Y cuál Voy a salir por aquí Una mudanza Sí Hubiese sido Yo Con un amigo mío Y damos siete viajes Y esto fue en un solo viaje Señores El camión completo Muy duro son esta gente Demasiado duro Bueno mi gente Vamos de camino Yo voy con el En la mudanza Voy sin nada Aquí Dios mío El camión viene allá Con todo Vamos al mambo Llegamos mi gente A la nueva casa De mis cosas Por los próximos meses 4-0-0-2 Ahí van señores Diablo Es más chiquita Ahí van señores Mi team Le va a dar con todo Déjame ir a buscarle cash Qué duro son esta gente Señores Qué Duro Oh my God Súper Súper Eh Cuál es la palabra Recomendado Si tú tienes muchas cosas Yo tengo muchos amigos Que me ayudan Pero es que no me van a poder Venirme a ayudarme Un día de semana ¿Me entiendes? Hoy es miércoles Entonces Mira qué rápido Oh my God How do you guys do it so fast? Nada Beans and rice Mija Raya bichuela Dice El musicón que tienen Señores yo les voy a dejar el nombre ¿Cómo se llaman ustedes? Antonio Giovanni No pero de la impresa Hacemos Alamo Alamo Movers Señores Súper recomendada esta gente Mira ya terminaron En 30 minutos creo que lo hicieron Oh my God Bueno señores Súper rápido Ya terminaron Ya terminaron Mira O sea Fue tanto que cabe Yo siento que cabe Otra casa mía Aquí Fue Música 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 Señores son las 5 y 26 de la mañana Todavía estamos sacando vainas señores Con una casa grande Ahí está mi querida prima Que viene a ayudarme Prima muestrale la nevera Mire como mi prima dejó esa nevera Ni la toque prima Cuida Mira mira Dele dele Ábrala Mire mire que Como mi prima dejó esa nevera Clean No se llevó el hielo coño Porque se le congela No mentira Coño no Pero le di una limpiadita Bien bonita Ahí está nítida Exactamente Una hora Dos horas Para que Se venda la casa Ya todo Lo que falta Está aquí Aquí está todo lo que falta Todo lo que falta Está aquí La casa está Totalmente vacía Aprovechaba de un tour Nunca le vi un tour de la casa Esta era La Sala gigante Había el comedor ahí Bueno Si ustedes son muy seguidores Deben de haber Deben de tener una idea Aquí están los cuartos Master Cuarto principal La 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 A ver que me dieron Quiero Walking closet Oh my god Aquí hay ropa Los bañillos Ya vienen los dueños Ya vienen los dueños La última vez Un cuarto Otro baño El de Alicia Cuarto de Alicia Y cuarto de Nicolás Les miento si no Si les digo que estoy Normal No es normal No No duele 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 mucho Si Pero Vamos a sacar algo bueno Siempre hay que seguir Buscando lo bueno Siempre hay que seguir Pensando en lo bueno Porque aja Que otro Ay se me olvidaba El basement Que otra opción tenemos No hay más opción No hay más Opción Oh Y El basement Como cuando comenzó Falta eso Faltan cositas Casa grande Ahí era donde se hacían Los unboxings Yo siento que sube Porque es una cámara Oh my god Ver mis manos Es sorprendente Ahí era donde se hacían Los light No se enamore De un proyecto Y que pide disculpas Quiere que le mande rosa O chocolate Le mando A quien se lo voy a mandar Aquí se hacían los videos De noticias Y cosas así La vida no funciona así Eso es lo que los estafadores Quieren que ustedes se crean Para marcar enemigos Entonces tratar de desprestigiar A esos enemigos Aquí en la que estaba El estudio de Dani Ahí había un mueble Que era Que era grande Si me vienen Que ofrecer 5 dólares Yo me quedo con mi tarjeta De Pokémon Porque a mi me gusta Yo soy coleccionador Yo esa tarjeta La tengo desde el 99 Desde que salieron Yo la iba y la compraba Nunca se usó Por este lado En donde El 80% De los usuarios Están de acuerdo De que los teléfonos Regresen A tener Su cargador Hay otra habitación Que es el laundry El cuarto de lavado Me recuerda muchas cosas El basement está ready ya papá El estudio Del sueño papá De marciano Ven a ver Lo que quieres Es que yo te ayude a mover No Ya está todo movido Tú no confías en mí Chequea Yo lo quiero mucho Y todo Pero él no es muy organizado No Ya no quiero ni bajar Ay papi Pero aquí yo tengo que Tengo que tener un balance No puedo decirme Que O sea Yo no soy el tipo de gente Que dice Que me voy a poner A organizar todo Y voy a durar 3 días Organizando todo No Yo tengo que Organizar un poquito Video Pero hoy un día Y organiza No puedo hacer así Mira Mira lo que ven a ver esto Y me dice Alguien me dejó un comentario Dice Dice Cómo fue Que me dijo Dice Mala distribución Y yo Yo no distribuyo nada El día de hoy Vamos a comprar La pantalla De la sal No sé si al fondo Porque yo quiero dividirlo Pero todavía no sé cómo Yo quiero dividir varios estudios Pero es que tú puedes hacer Como Va a haber uno principal El del unboxing Que se va en todo El flush Smart Pero vamos a darle Vamos a darle La alegría Por ahí está el video De De cuando De cuando la compramos Y como el primer tour así Por ahí de beta Hay una alegría Y una emoción Es lo mismo Es lo mismo que tú sientes Yo estoy sintiendo lo mismo Pero totalmente al revés En vez de alegría Tristeza Y no es por lo material No se confundan Es Es Tu hogar Lo que una vez fue un sueño Que tú convertiste en realidad Y es el lugar donde tú Proteges Donde tú Tenías a tu familia Protegías a tu familia Es grande ¿Verdad? Yo puedo Yo poner Y camiones Tú tienes que nadar Sí Te voy a poner El El Sí Para que le caiga agua Pero es un proceso Todo pasa Todo pasa Y todo va a estar bien Sigan viendo Como dice un legendario Sigan viendo El internet ha sido desconectado Señores Lo último que se va El internet ha sido desconectado Ya los dueños están al llegar Yo me voy a llevar El abridor del garaje Para venir a buscar una cosa En el garaje Le voy a decir Mira Tengo algo en el garaje Y ya Tengo algo en el garaje Tengo algo en el garaje Y ya Tengo algo en el garaje No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.